Hola chicos y les mando saludos a todos suscriptores y les mando saludos a mi chalmille en este feliz día de Halloween y también día de muertos por igual pero mayormente feliz día de Halloween a todos por igual así que chicos vamos a comenzar en este video en el cual revisaremos estas plumas personalizables obviamente la primera es pluma y la segunda no es plumas como una especie de rosa hecha de una corbata y bueno las vamos a ver como verán vamos a dar un resumen de estas dos hay que acercar un poco más la cámara ahí está, muy bien la primera que es como cámara bueno la primera que es como una pluma esta parece una especie de pluma que tiene su aquí enredado entre morado con blanco aquí tiene esa especie de como de rosa ¿no? y básicamente es una pluma podemos quitar aquí y es efectivamente una pluma de muy buena calidad más o menos y bueno vamos a ver de cerca se ve muy kawachi creo vamos aquí ahora vamos con el siguiente el siguiente no es una pluma es simplemente una rosa en forma de bueno una corbata que tiene la evolución informal y una rosa bastante particularmente peculiar creo que esta rosa la hizo mi hermano hace este tiempo en la secundaria así le mando saludos a mi hermano que esté muy bien de salud y que le eche ganas está muy bonita y bueno nos vamos a dar un acercamiento para que vean unas rosas de diferente forma la primera es una pluma y la primera es una especie de de corbata que en última hora tiene una hermosa rosa pero rara así es que adiós